Bienvenidos a una nota más de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Me encuentro con Leonora Jiménez, acá en los micrófonos de Radio Puerto TV. Bienvenida. Hola y un saludo muy grande para el puerto. Leonora, cuéntanos, me imagino que de caos, pero cuéntanos cómo se ha vivido esta sensación, toda la logística, todo lo que conlleva el día de hoy y lo que hay detrás. Bueno, realmente ha habido muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, pero es mucha la emoción de estar ya a un día, de volver a hacer historia. Tantos corazones juntos, tantos corazones con una misma afición, tantas comunidades impactadas, generar tanto apoyo positivo a nivel social, a nivel económico. O sea, realmente nos sentimos honrados del trabajo que tenemos y muy emocionados de que ya todos vivamos la fiesta del ciclismo mañana. ¿Qué lleva Leonora a decir voy a ser parte de este gran proyecto? Bueno, hay que recordar que Gran Fondo Andrea Amador empezó en COVID y empezó con un propósito claro. Yo era una de las muchas emprendedoras que tenían sus negocios cerrados, que estaba con crisis emocional y de ansiedad, que no sabía qué iba a pasar con mi vida, que estaba enferma. Y en ese momento me di cuenta de que sería increíble crear un proyecto lo suficientemente poderoso que llevara alivio y oxígeno económico y además motivación a gente que estaba viviendo lo que yo estaba viviendo. André y yo lo habíamos conversado desde meses antes y nos dimos cuenta que ese era el momento, que ese era el año para poder darle vida a un proyecto que lo chiva del ciclismo es que realmente es el único deporte que puede transitar e impactar 160 kilómetros, ¿verdad? Entonces el ciclismo nos permitía impactar a comunidades desde San José hasta zonas costeras, Garabito, Quepos, toda la zona de Parrita. Entonces realmente es muy chiva ver un objetivo tan grande cumplido. ¿Cómo han visto el crecimiento del año pasado a este año? Bueno, realmente ha sido muy emocionante ver que la gente sigue apoyando este proyecto. Entonces es como que la gente lo siente como un proyecto propio. Este es un proyecto país, es un proyecto para y por Costa Rica. Todo lo que hacemos se fundamenta en esos objetivos de valor. Queremos ser útiles para comunidades, para el país, para ciclistas, para deportistas. Y eso es lo que... Ese es el norte del gran fondo. ¿Te vamos a ver mañana en la bicicleta? No, lo intenté. Estaba a punto de hacer la ruta rotina, que era la que podía hacer la ruta cortita. Me montaba el carro y me iba para Quepos porque tengo que estar allá como parte del equipo de producción. Todo fluye muy bien, pero realmente siento que mi sombrero debe ser el de productora y ya tal vez el próximo año lo logremos. Me encantaría. ¿Cómo impacta el tema de... sabemos que impacta muy fuerte San José, pero ¿cómo impacta también fuerte las zonas costeras este gran proyecto? Bueno, tenemos reportes de la gran cantidad de encadenamientos que se ven positivamente impactados por esto, ¿verdad? Desde transportistas, hoteleros, restauranteros, Airbnbs, hoteles. O sea, hay muchísima gente. Desde Orotina, ¿verdad? Tenemos reportes de emprendedores, gente que vendía fruta en la calle y esto hizo prosperar su negocio. Tenemos testimonios increíbles y realmente eso es una de las motivaciones para esos momentos donde sentimos que no podemos más, que todo es demasiado difícil, que está todo muy cuesta arriba. Son esas historias las que nos motivan realmente a seguir trabajando. ¿Podríamos ver en próximos años cambios de rutas? Sí, esperamos poder el próximo año lanzar un... no es un cambio total de ruta, pero sí innovaciones importantes y bueno, estamos trabajando en eso. Todo depende de la confianza que podamos tener de todo este engranaje público que hace esto posible. Comentabas ahora que había un incremento en los paratletas y también en los adultos mayores. ¿Eso es un impacto increíble? Sí, bueno, creemos en el deporte para todos y eso significa que este es un proyecto para adultos mayores, para paratletas. Tenemos más de 1.100 mujeres inscritas y realmente de ahí eso hace que realmente ese objetivo no sea de la boca para afuera, sino que verdaderamente podamos vivir ese impacto en distintos sectores. Bueno, ya para finalizar, porque yo sé que andas corriendo ya para dejarte, ¿cuáles son las recomendaciones que nos das para mañana? Bueno, sí, para todas las personas de la costa, la zona de Garavito, la zona de Parvita, de Quepos, mañana se va a permitir público, pero el público debe estar ahí con mucha precaución. Recordemos que queremos evitar accidentes, queremos evitar aglomeraciones, queremos evitar afectación a la zona, entonces vivamos esta fiesta con respeto, a los vehículos que ojalá no transiten antes de las 2 de la tarde para evitar embotellamientos, y a los aficionados que quieren ver este gran evento, que tengan precaución. Muchísimas gracias, Leonora. ¡Que disfruten, que disfruten! Gracias. Un placer tenerte acá, de verdad. Bueno, estas fueron partes de las declaraciones de Leonora Gínez, cofundadora del Gran Fondo de Andrea Amador. Nosotros nos despedimos por acá en Radio Puerto TV.